Tengo un instinto animal, no puedo controlar Las manos no responden a tiempo Tengo el síndrome de viejo lobo hambriento Desesperice cruzarse con tos normal En tiempos de hambre, sabe el viejo Cualquier hueso sirve como alimento No voy a atreverme a atravesar el desierto de la soledad Sus locas promesas son causas de mi enfermedad No existe recetar ni remedio Y si no existe no lo quiero probar Tengo una pierna que cuando ella baila me llevan al cielo Después al infierno me tiran arriba, me tiran abajo Me caigo de espaldas, me quedo sentado en sus pies No me importa nada más Es que ya tienen unas piernas que explotan Me parecen de una puta Borrando mi cabeza en un rojo callejón sin salida Quiero estas chicas en mi trabajo Estas chicas van de la mano con el rock and roll Yo necesito sus labios pintados, sus zapatos altos Yo necesito a alguien como vos La de la mano con del pecat O 1coo su lic demonio De una de lasécrituras se van a dejar de la lata En un rojo callejón sin salida O 2coo su licencia la� Gracias por ver el video